Mani, permiso, yo estoy aquí, fue porque dios lo quiso y si quiso, fue porque quiso que cantara en este sitio poniendo lo que hace falta, el sazón espiritual y si tu jalas, ala escrito paqués no vuelvas a jalarlo Permiso, yo estoy aquí, fue porque dios lo quiso Permiso, yo estoy aquí, fue porque dios lo quiso Permiso, yo estoy aquí, fue porque dios lo quiso Permiso, 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 permiso. Hoy estoy aquí fue porque Dios lo quiso y si quiso fue porque quiso que cantara en este sitio poniendo lo que hace falta en sazón espiritual y si tu jalas a la cripto pa' que no vuelvas a jalar soy el enigma ministrando mi mensaje positivo el que escribo lo llevo lo digo ya es por lo cual yo vivo y si eres vivo anota en tu corazón lo que yo escribo socio me estas ignorando no lo veo lo percibo si escucho puede cambiar mi nora te puede perder a dios tu no lo puede venir no te puede esconder te quieren desaparecer y aunque empieces a correr la muerte ya tiene tu nombre escrito en su papel Permiso, hoy estoy aquí fue porque Dios lo quiso, permiso, hoy estoy aquí fue porque Dios lo quiso, lo quiso, lo quiso, lo quiso, permiso, hoy estoy aquí fue porque Dios lo quiso, permiso, 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 lo que tu pase aunque te pase de pase en la calle conmigo no te pase busca dios antes de que te den jaque mate pa que el papel que tiene la muerte es lo de barato permiso y estoy aquí fue porque dios lo quiso permiso y estoy aquí fue porque dios lo quiso Lo quiso, lo quiso, lo quiso, lo quiso Permiso, y esto ya aquí fue porque Dios lo quiso Permiso, y esto ya aquí fue porque Dios lo quiso Permiso, y esto ya aquí fue porque Dios lo quiso Permiso, permiso, permiso Permiso, permiso, permiso Permiso, permiso, y esto ya aquí fue porque Dios lo quiso Lo que no es de Dios se queda afuera Permiso Fran el enigma El enigmático Evangelismo urbano efectivo Vladimir Rap serio Michael Matos NC Estudios